¡Suscríbete al canal! La arena en la playa está caliente por el sol. La arena en la playa está caliente por el sol. La arena en la playa está caliente por el sol. La arena en la playa está caliente por el sol. La arena en la playa está caliente por el sol. La arena en la playa está caliente. La arena en la playa está caliente por el sol. La arena en la playa está caliente por el sol. La arena en la playa está caliente por el sol. La arena en la playa está caliente por el sol. La arena en la playa está caliente por el sol. La arena en la playa está caliente por el sol. Abajo de este video podéis encontrar enlaces útiles. Suscríbete a este canal para cada día aprender conmigo polaco. Por favor, deja tu comentario. Dime, ¿qué palabra en polaco quieres aprender conmigo mañana? ¡Suscríbete al canal!